La abogada Margarita Sandoval informó que la magistrada presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, Griselda Fabiola Flores Medina, ha retrasado procedimientos jurídicos al negarse a firmar resoluciones de varias denuncias. Detalló que en el caso de una querella presentada por 35 trabajadores de Villa de Cos desde el 2016 y que ya fue resuelta, los quejosos no han podido cobrar sus cheques debido a esta situación. Tenemos un procedimiento en el cual estamos batallando tristemente con este Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Pedimos que nuestro señor gobernador voltee los ojos a este tribunal porque en este caso representó a un grupo de 35 personas y por eso puede ser escuchada y oída, pero en los asuntos donde llevo un trabajador o dos, no se vale que esté yo con las mismas problemáticas, que para que salga un oficio, para que proceda, para que camine el procedimiento, se necesite la firma de la titular del tribunal y ya a su vez se tarda más de dos meses, tres meses en firmarme un oficio. Detalló que desde el 2016 los trabajadores han sufrido varias arbitrariedades por parte de la titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, entre estas no haber notificado al Ayuntamiento de Villa de Cos sobre la demanda. Ha habido muchas arbitrariedades en este expediente en el 289 del 16, toda vez que hubo un ofrecimiento de pruebas, se le desecharon pruebas a la parte demandada y dos, tres meses después se las admiten. Esa es una violación grave en perjuicio de los trabajadores, de mis representados. Ahora el presidente de Villa Hidalgo dice en los medios de comunicación que no les paga algunas quincenas a sus trabajadores que están ahorita en la presidencia porque está pagando laudos. Y véanos aquí a mis trabajadores y a mí que al día de hoy, tres años pasaditos, no les ha pagado. La mañana de este lunes, los trabajadores afectados realizaron una manifestación a las afueras del tribunal local. Sin embargo, la magistrada presidenta no acudió a atender el asunto. La abogada detalló que la protesta fue por errores que el tribunal cometió y que derivaron en un amparo del ayuntamiento a la denuncia ya resuelta. La parte demandada dijo que la notificaron mal. Esa es una vitalidad también por parte del personal de este tribunal porque en tres años y medio le han llevado papelería a la parte demandada en un domicilio, en un número y curiosamente, ¿verdad? Cuando conviene a los intereses de no sé quién, se equivocan y lo ponen en otro domicilio. Lo que da pie a que la parte demandada, ¿verdad? Se ampare. Se ampare o tramite un incidente como fue el caso. La ley dice que la audiencia me deben de acordar ese incidente. Esa audiencia ya tiene tres meses y no lo acordó. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.